Me dices que tienes lo que buscaste, que hoy canta tu ave. Me perdiste a mi, me perdiste a mi, dices que las maravillas ya viste, que tu ave es verde. No me besas a mi, no me besas a mi, cuando lo que tengas no te llenes mas. Búscame y yo cerca, he de estar, he de estar. Si tu ave se muere, triste tu estarás. Vendré porque es cerca, he de estar, he de estar. Tu dices que todo lo oigo puedes hoy, cuando canta tu ave. No me besas a mi, no me besas a mi. No me besas a mi, no me besas a mi. No me besas a mi, no me besas a mi.